Bueno gente, les traigo de nuevo la continuación del gameplay Medio perdido, es como un laberinto de esta ciudad de porquería Y bueno, vamos a ver que se puede hacer Y bueno, vamos a ver Si no me acuerdo, había visto otro lugar donde usar esa bombita Y justamente hay una llave Que eso sí, no tengo ni la más parida idea Ya sé dónde se puede usar la ciudad de Un libro ¿A quién le pertenecerá el libro? Anciana, yo intentando destrancarme y vos me das solo pergaminos Dame una llave Un ratito Opa, sirve No te me vayas Ahí está Se me fue nomás Mentira que entré solo para buscar estas cosas No me voy a dar Vez Bien Aqui es amarrá ¿Una liga… Donde la llave ¿No? Cómo Tome Un ratito vení por las dudas Porque también había visto una puerta En la escalera superior a la que acabo de abrir Una puerta en pergaminado Puerta en pergaminado ¿La paloma? Acá dice que la llave la tiene un busan O sea, la abuela Más le voy a dar la anciana esa que me la di En vez de darme esos pergaminos Feos Dame la llave Uy, me dio la llave Mira, esta llave lujosa para donde me va a servir La única puerta que me queda abrir La llave lujosa para donde me va a servir Gracias, bombas Muy bien, gracias Te di como 7777, solo bomba, chorro Ahora no entiendo por qué Si la puerta es tan pichico como todas las demás Tiene la llave más lujosa Ups, debí haber salvado antes de entrar No sabía que se peleaba en este juego No sabía que se peleaba en este juego Uy, me gusta Un poco salido de lo clásico las peleas Está buena Ahora, ¿para qué sirvió eso? Uy, me voy a patinar Eso no sirvió para nada Dale, elegilo Ok, esto es lo que tiene malos jugadores japoneses Como poneis Al parecer tiene más opciones que no se ven Muy bien Y no le saco nada Mucho ruido Pocas nueces Ok, me va a ganar Le saqué lo mismo con una patadita que con el super dragón Perfecto Perfecto Una a la izquierda Ya vimos que Dos a la izquierda Parece ser golpe Por lo menos eso es lo que voy a hacer Si Si, dos a la izquierda es golpe Parece que ya perdí Oh, el juego está arreglado para que yo gane Oh, no Y bueno Vamos a arriesgarnos A hacerle todo ataque Si me gana, me gana Me ganó Jhinmover Bueno Al menos si hubiera tenido todo lo mismo de antes Probemos el orden de nuevo ¿Qué se le va a hacer? El dragón ese no lo dijo más y las otras dos no subieron para nada Así que Va todo con el mismo Muy bien Eso si es un poder Así se le da gusto pelear Y ya se me acabó el poder A manejarnos con el ataque común Que eran dos a la izquierda Y los otros como están capuchinos No sé lo que son Así que Quedarán en la intriga Porque le saco tan poco Muy bien Saca la lengüita Vencido Te abierto el switch No sirve para nada Este me dice que lo desperté porque le prendí la luz Y ahora me manda que me vaya Le digo jodete Y me dice bueno entonces toma esto Uy me da bombitos Y lo dejo dormir Espero que apague la luz Uy eso Uy Vamos a cargarnos la vida porque Y bueno Señoras señores Les dejo con el gameplay por acá Hasta el próximo gameplay Suerte Y espero haber Ayudado a destrabarse En algún sitio Suerte Y hasta el próximo gameplay